Hoy hacemos bies con nuestra propia tela. En este caso yo tengo una tela de algodón y lo que hago es marcar en diagonal que sería al bies. Todos los materiales que yo estoy utilizando lo van a conseguir en el área de insumos de todo costura. Realizo mi primer corte en diagonal y luego realizo cortes de 48 milímetros. A mí me es más cómodo cortarle las puntas y dejarlo recto, pero eso ya queda a criterio de cada persona. Luego debemos realizar una marca en diagonal en diagonal también para realizar la costura. Una costura recta. Y colocando derecho con derecho ambas telas. Cortamos el excedente y ya nos queda de esta forma. Y luego abrimos la costura y planchamos. Esta tira que realizamos sería para el preparador de bies de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Que también tenemos en otras presentaciones. Ya depende de ustedes qué tamaño quieren hacer o si compran los diferentes tamaños de preparador de bies. Lo que vamos haciendo es planchando. Esta planchita también lo van a conseguir aquí en el área de insumos y la mesa de planchar que yo estoy utilizando también se vende en el área de insumos y es dos en uno. Al dar vuelta es una base de corte. ¿Ven lo fácil que es hacer el bies? Yo normalmente lo costuro al abrir, pero hay personas que doblan y ya cosen directamente así. Yo les muestro cómo hago yo. Ahora a la máquina. Colocamos revés con derecho y cosemos. Y luego lo que hago es doblar del derecho y realizo una costura recta. Y ya estaría listo y ahí ya obtengo un bies de mi propia tela. y ahí ya obtengo un bies de mi propia tela.